la séptima etapa será la primera jornada de alta montaña de esta edición del giro además de ser una jornada bastante extensa son 218 kilómetros inicia con un falso llano de 67 kilómetros aproximadamente se continúa con una subida que no está categorizada pero que será de 14.4 kilómetros al 4.6 por ciento de inclinación la verdad no sé por qué no la categorizaron se desciende se pasa por este sprint intermedio en el kilómetro 91.1 y metros más adelante se inicia el ascenso a este puerto de segunda categoría de 7.3 kilómetros al 6.1 por ciento de inclinación se continúa se hace un largo descenso un terreno de tránsito que incluye este sprint intermedio en kilómetros 160.6 se continúa y llegamos a ese encadenado de dos puertos el primero de ellos este de segunda categoría de 13.5 kilómetros al 6.1 por ciento de inclinación se continúa y se encadena con esta este puerto de primera categoría de 26.5 kilómetros al 3.4 por ciento de inclinación pero donde esos últimos 4.5 kilómetros estarán aproximadamente al 8 por ciento este puerto se corona los 2.123 metros sobre el nivel del mar y en total en este día se acumulan en 4.119 metros de desnivel positivo bueno y esta séptima etapa será la primera jornada de alta montaña como lo dije inicialmente una jornada de más muy larga son 218 kilómetros y también la altura recordemos que se llega arriba de los 2.100 metros esto pues es una prueba sumamente importante para ver la condición real de los ciclistas después de una semana bastante exigente con muchos incidentes caídas y una etapa más que para tratar de ganar tiempo tratar de no perderlo porque aún falta lo más exigente de este recorrido de esta edición del giro de italia así que no siendo más gracias por ver mi contenido no se les olvide dejar su like suscribirse en el canal y activar la campanita nos vemos en el vídeo de la octava etapa chao y